Bueno, ya está Bienvenidas a mi OnlyFans Donde enseñaré todo menos las tetas Es broma, joder Esta sección se llama Saturday Night Saturday Night Así que, como se llama Saturday Night El concepto de que es por la noche Nos vamos a poner todas las pijamitas Vale, yo me la voy a poner Mírala que mona ella Estoy ideal, estoy monísima Ahora también vas a coger todo el skin care Vale Y nos vamos a hacer el skin care a la vez Tú y yo, vale Voy a contestar a las guapas que me habéis escrito Y que necesitáis consejitos Como sabéis, me podéis escribir en Instagram Cuando subo esta historia los domingos Con el consejo que necesitáis que os den Claramente es imposible que os conteste a todas y cada una de vosotras Pero bueno, al final el motivo de estos vídeos Es intentar ayudar el máximo posible Los vídeos estarán cada dos semanas, eso sí Y se subirán los sábados por la noche, por supuesto Ahora dicho esto, comenzamos, bebé Persona número uno Me escribe lo siguiente Bueno, todo esto, podéis ver qué mono es esto Bueno, no sé si lo leéis Pero pone Mary Qué cuca soy Y por cierto Esto que veis aquí que pone Queen Lo he comprado para vosotras Pues esto es una reina Entonces quiero que lo veáis Y que os acordéis Y que brilláis más Incluso más que este led, ¿vale? Esta chica me escribe lo siguiente Hola guapa Aún así es una situación un poco difícil Un beso guapa Y ese tío Dos cosas Dos cosas Una Muy bien por haberlo dejado Unos cuernos no se perdonan Más A la altura de la relación a la que habías llegado Que imagino que ya estarías hasta los santísimos cojones De este cucaracho Pero Segunda cosa No tenéis que esperar A que se os sea infiel Para dejarlo con él No tengo que esperar A que me ponga los cuernos Para dejarlo con él Punto Y menos En una relación tan tóxica Y con maltrato físico de por medio Esto tendría que haber acabado Antes de llegar a ese punto Pero bueno Lo has hecho aún así fenomenal ¿Has conseguido dejarlo? Eres una puta crack, tía Bien A los dos días Este señorito volvió con su exmovia Pero no parando de hacerse los súper mega enamorados Y el gilipollas Mandando indirectas estúpidas Insultando a esta pobre chica Por redes sociales Como dos niños pequeños Vaya Ay, cariño Qué grande te has quedado Cielo Estate contenta Y mucho Por haber sacado de tu vida este cáncer Haces muy bien Teniéndoles bloqueados No tengáis miedo a bloquear O sea No, no, no Es un botón Bloqueado Y, 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 y Oh, oh Ya no me puedes hablar Mosca 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 mierdera No os vais a perder nada No les miréis No les veáis No nada La mierda Que se junte con la mierda ¿Vale? Y tú mira donde brilla el sol No donde las moscas tienen bufe libre Ahora Me hace gracia que pienses que con ella va a ser diferente Cuando estamos hablando además de un maltratador Cariño Esta gente no cambia A no ser que se traten con especialistas Y dudo que sea el caso Sinceramente deberías sentir pena por esta chica Aunque sea más tonta que una piedra Y se comporte como una niñata resentida Ahora va a tener que aguantar al cucaracho de tu ex Tú siéntete liberada a gusto Tú estás Inspirando aire de campo Esta gente está en la ciudad en un vertedero Aire puro Sin olor a mierda En nada En nada En nada ¿Qué día es hoy? 7 de octubre El 9 lo has superado Como una puta reina que eres ¿Vale? Por cada persona bebemos agua ¿Vale? ¿Vale? Persona número 2 2 2 No 2 Y acaba de subir una foto con una tía Y estoy al borde de que me dé un algo Si es que no me lo está dando Bebé No sé qué hacer Porque siento que quiero volver Al menos para dejar las cosas claras Siento como si tuviese un asunto pendiente Pero lo que me duele Es que él no quiere nada conmigo Ni con nadie según él Y no sé si soy el problema o qué Pero el hecho de que él saliera Y que se pudiera ayer haber comido a cualquier otra Me destroza Hola guapa Bienvenida al club Antes de nada Espero que estés mejor Y lo que vaya a decir Te sirva para superarlo aún más Este tipo de tío Vamos a llamarle Juan Es como el perro del hortelano A Juan le gustas No lo suficiente como para que esté contigo Pero sí lo suficiente Como para que si te ve con otro Le joda en lego Un ni contigo ni sin tío La la vida de Dios Hasta que por supuesto Tocabas hasta los santísimos cojones Y decides dejarle Que ole tu cariño Juan tampoco te va a dar la atención Y prioridad que te mereces Empezando por el hecho de que no es capaz Ni de dárselo a sí mismo Cuando tú cojas y te vayas Va a tirar de la primera chica Que vaya detrás de ti En su lista de casi algo Juan siempre va a decir cosas Que nunca va a hacer Esto nunca falla Es ciencia No lo digo yo Lo dice la ciencia Por eso Juan Nunca hay que creerle por sus palabras Solo nos fijamos en sus actos Su palabra no vale absolutamente nada ¿Vale? Si Juan dice que le importas Y luego no te llama No le importas Si Juan dice que le encantas Que está enamorado de ti Y que se casaría contigo Y luego no saca ni un día a la semana Para verte Ni le encantas Ni está enamorado de ti Ni se casaría contigo Si Juan dice que va a hacer algo Y no lo hace Nunca lo va a hacer Quiero que esto último quede muy claro Si Juan dice No te voy a demostrar de verdad Que me importas Y al día siguiente No lo ha demostrado O a lo largo de esa semana Te puede decir 50 veces más Que le importas Que nunca lo va a hacer Nunca A Juan no hay que pedirle Ni un vaso de agua ¿Vale? Porque te va a traer Unas pipas con extra de sal Dicho todo esto Juan es el típico Que te encuentras Cuando ya tienes 35 a 40 años Estás casada Con dos hijos maravillosos Y un trabajo estable Y él sigue viendo el fútbol Tumbado en el sofá de su casa Mientras come panceta de cerdo Y grita como el averroncho Cada vez que su equipo Mete gol Sin trabajo Sin novia Sin nada estable en su vida Porque no es capaz Ni de comprometerse Con su fibra móvil Yo sé que quieres buscarle Sé que quieres cerrar el ciclo Pero te voy a decir una cosa Piensa que cada vez que le busques Estás un paso más cerca De acabar con él Poniéndote las botas A panceta de cerdo en su sofá Deja de idealizar Cuál habría sido vuestro futuro En la relación Si la realidad No tiene nada que ver con la ficción Con él no habría sido maravilloso Habría sido catastrófico Los finales de princesa de cuentos Tienen con un tío Que desde el minuto uno Coge y dice Esta sí Y esta también El que desde el minuto uno No quiere ser tu casi algo Sino tu casi marido Y por supuesto Que tú no eres el problema Cariño Tú habrías sido la solución Ahora que solo sepa sumar y restar No le pidas peras al olmo No le pidas que entienda una integral Persona número 3 Llevo enamorada de un chico 10 años Que solo me quiere para follar No sé poner límites Y Aunque siempre que le veo Digo que es la última vez Al final me come la oreja Y vuelvo a caer Una amiga Amiga La dejado seca Primero de todo Eres más que un satisfayer Una persona íntegra No un puto objeto sexual Además de eso Una puta reina Eres también Tú no te mereces a nadie Que te utilice Y menos cuando encima Tú sales mal parada Vamos Yo sé Yo sé Que es difícil Yo sé Que cuando alguien te gusta tanto Y estás tan enamorada Es muy difícil Decir que no Lo sé Lo sé Lo sé Pero no porque algo sea difícil Vas a dejar de hacerlo ¿Eh? Tienes que quererte más a ti De lo que quieres que él te empotre ¿Vale? Sí Lo siento Es así Si cada vez que le ves Le dices Que es la última vez Y no cumples Te va a tomar por el pito del sereno Y no solo eso Sino que tú inconscientemente Te estás diciendo a ti misma Que a lo que tú digas No lo cumples Que por tanto No tienes lógica discursiva Que sea la última vez Pero la última de verdad Estamos aquí todas Viéndote Que sea la última vez Quierete Sé firme Prueba sentirte bien contigo misma Por primera vez En esta relación De complacerle a él Complácete a ti Tú eres tú Tú vas primero Y luego va él Si quiere mojar el choro Que se lo meta en el colacao Y punto Dile que no Y si te intenta comer la oreja Ni le contestes Aquí no le debes nada a nadie Menos a un tío Que en vez de salir contigo Quererte y llevarte de viaje Ya lleva su cama Y te mete un viaje De dos míseros minutos Lo único bueno de todo esto Es que no facturabas Ahora Búscate a uno Que te lleve a Miami En jet privado Persona número Cuatro Buena postura Hola guapísima Guapísima tú Bueno Mi situación es que Estuve saliendo con un cucaracha tóxico Y pensaba que estaba enamorada Y creo que solo era obsesión Y no le podía dejar Pero ahora creo que ya lo he superado Ahora el problema es que Cuando me gusta a alguien No sé si de verdad me gusta O es obsesión Espero que me puedas ayudar Y gracias Gracias a ti Por haberlo dejado Con ese cucaracha tóxico Vas a ser mucho más feliz ahora que a mí Lo que tú sientes Se llama obsesión Para mí darse cuenta Entre lo que es Estar enamorada O estar obsesionada Es bastante difícil Pero se puede saber Generalmente te das cuenta De que estabas obsesionada O enamorada Cuando ya lo has dejado Con esa persona Pero aquí tienes la masterclass Sobre ¿Estoy enamorada O estoy simplemente obsesionada? Estás obsesionada Cuando esa persona Empieza a afectar Tu vida ¿Vale? Tu rutina Tus pensamientos Tu estado anímico De forma negativa Cuando estás enamorada No estás constantemente Pensando en esa persona O sea Si te pueden dar días de Oh Dios que le amo No te interrumpe tu vida No es algo que es como Oh que frustración No puedo dejar de pensar En esta persona Dios mío Me ha hecho una madre Mmm O estar enamorada Y obsesionada a la vez Pero la obsesión Es cuando ya afecta Tu estado anímico Cuando dependiendo de la interacción Que tengas con esa persona Eres más o menos feliz Estás más o menos triste Cuando te habla Ay que bien Es el mejor día de mi vida Cuando te habla Ay es que no me habla Es que Dios mío Es que qué horror Es que me quiero morir Es que Esa es la gran diferencia Cuando empieza a afectar Tu estado anímico Cuando dependiendo de tu interacción Con esa persona Que si te habla Que si no te habla Que si le escribes Que si no te escribe Estás triste O exageradamente contenta Tú sabes cuando algo no está Bueno mis niños Andaría poder seguir Este es el primero De muchos que haré Os quiero Os quiero Que me tenéis Para lo que queráis Vale un beso Zorritas No